Efectivamente, nos encontramos en la verma central de la cuadra 6 de Alfredo Palacios, en el Callao, donde familias, familiares, permanecen horas, días, ya durmiendo en los exteriores de Criogás, para poder esperar que el día lunes puedan acceder al oxígeno tan necesario para que sus familiares puedan seguir su lucha contra el COVID-19. Lamentablemente, Nicolás, nos hemos acercado justamente a conversar con ellos y hay bastante molestia, más allá del dolor, molestia, porque aquí están sentados a la espera de que se puedan abrir las puertas de Criogás y ellos puedan acceder a este recurso. Uno de los principales reclamos, Nicolás, que se da es que ya se va a cumplir un año de emergencia sanitaria y aquí las personas han dormido todos estos meses en la calle y exigieron desde un inicio que, por favor, la municipalidad del Callao les coloque unos baños portátiles para que ellos puedan asearse, para que ellos puedan, digamos, hacer sus necesidades. Y lamentablemente, como tienen que acceder a un baño, alquilan de sol en sol, se hace una cuenta. Y es justamente el dinero lo que es tan necesario en estos momentos para estas familias. Vamos a tratar de conversar justamente con el señor que se encuentra aquí. Señor, ¿qué tal? Estoy en vivo para Radio Exitosa. Él se encuentra aquí en su carpa, armado justamente para poder protegerse del frío, de la noche que permanece aquí. Así que vamos a esperarlo porque está viendo sus documentos de los familiares que necesitan justamente. Pero el reclamo es claro. Necesitan baños portátiles para poder hacer sus necesidades, para estar de alguna manera digna. Esperar aquí en los exteriores de esta distribuidora. Así que, Nicolás, vamos a conversar con él. ¿Qué tal? Estamos en vivo ahora sí para Radio Exitosa. Comentaba desde un inicio de que acá no solamente hay dolor, sino malestar. ¿Cuál es, por favor, su pedido? Hablamos de los pedidos de baños portátiles. Bueno, señorita, ante todo, muy buenos días. El tema es la escasez de lo que estamos pasando en estos momentos. La gente se está muriendo por falta de oxígeno, ¿no? Y no es posible que el Estado no esté mirando esto, ¿no? De hacer y de contribuir, sobre todo con la población, de poner una planta de oxígeno. Porque todos lo necesitamos. Quizás el ministro o quizás el presidente no lo necesita. Digo yo. Pero espero que no pase este dolor como toda la familia está pasando en estos momentos. ¿Dónde está nuestro ministro? ¿Dónde está el presidente? Acude acá. Acá estamos nosotros luchando día a día porque un familiar no fallezca. Tengo cinco familiares ya enfermos. Dos aparte que están recontra mal. Y estar comprando un balón de oxígeno que nos cuesta 2.800 soles. ¿De dónde va a salir? ¿El Estado me lo da? No, tiene que salir de mi bolsillo. Creo que creo... Ellos deben poner una mano al pecho y decir, sí, hay que ayudar a nuestra gente. Hay que ayudar a mi pueblo. Porque a la final es cuando quieren entrar al poder, ofrecen mucho. Y no lo hacen como es ahorita. Lo que necesitamos es ahorita baños portátiles. ¿Dónde estás, alcalde? ¿Ver a tu pueblo, a tus hijos acá padeciendo, durmiendo el interperido? Pues, yo quisiera que Exitosa vaya directamente y pregunte al alcalde. ¿Por qué no ayudar? ¿Por qué no hacer esto? ¿Por qué no tener oxígeno y ayudar a la gente que lo necesita? ¿Qué estamos esperando? Ya pasaron varios días que estoy acá y sigo acá, pernoctando en la noche. Y el tema es que algunos ni siquiera llegan a recoger su balón porque ya el familiar se los murió. Pero espero que no les pase a ustedes eso. Espero eso que no les pase ni a algún ministro, ni a algún presidente, a nadie. Porque no le deseo lo mal a nadie. Pero sí, deberían pensar cómo el pueblo está sufriendo. No solamente yo, sino a nivel nacional, a nivel del país. Eso debería haber... ¿Dónde están las vacunas? Dijeron para atrás, fue hecha. Pero otros países muy importantes se pusieron las pilas para ayudar a su pueblo. Pero imagínate acá. Esperamos siempre la última hora que nos llegue. Y la voluntad de ellos. No pueden hacer. Que si esto, que los papeles, que los documentos. Pero si saben vacar a un presidente, si saben vacar a otro. Pero si se tapan la corrección. No es posible. No es posible. Para hacer las cosas buenas se demoran. Pero para hacer las cosas malas y robar, ahí son numeritos. Son número uno. No, pues, hagamos que entender que la población lo necesita. Y lo necesita ya. Mira, vamos a estar acá. No sabemos si nos atenderán hoy día, el día lunes o el martes. Pero seguiremos acá aguantando. Mientras el paciente sigue preocupado por un oxígeno. Justamente sobre ese tema, señor. Mientras usted está aquí a la espera de que pueda el día lunes abrir las puertas y recurrir al oxígeno. ¿Cómo está afrontando su familiar? ¿Quién está yendo por el oxígeno? ¿Cómo se están organizando a la familia? Sí, la familia lo está organizando. Y nos apoyamos entre todos. Yo apoyando acá para poder llevar algún balón. Hago dos balones, tres balones. Ni siquiera nos lo van a llenar. Pero mi otra familia está mirando en otros lados. ¿Y cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos vale? Dos mil ochocientos. Y no es justo, pues, señorita. ¿Cuánto van en todo este tiempo invirtiendo en el oxígeno? No sabremos decirte ya cuánto estamos invirtiendo, señora. Creo que ya estamos endeudados al cuello. Porque de acá sale la comida, sale el pasaje, sale todo. Y yo prefiero quedarme acá hasta el último día que nos puedan atender. Eso queremos a las autoridades de una vez ver todo este caso, lo que estamos pasando. Queremos enfatizar y sumarnos también a ese pedido en cuanto al baño portátil. Porque nos comentabas que de sol en sol, de alquilar un baño... No es justo también. Que pasan serenazgos, pasan todo. ¿Y dónde está el alcalde? O sea, no poder venir, pasar y decir, oye, mi pueblo, ¿cómo hace? ¿Cómo hacen sus necesidades? ¿Cómo se van? Tú sabes estar gastando un sol, un sol todos los días. Para mí es mucho. Con sinceridad es mucho. Que si yo estuviera en mi casa, tuviera la tranquilidad y poder estar en mi casa. Pero no puedo en estos momentos, ¿no? Y por eso le digo a la municipalidad de Callao, alcalde, que tú siempre paras pidiendo que te apoye. Apóyanos a nosotros también, pues. Apóyanos con baño portátil, con agua, aunque sea un poco para lavarnos. Porque tenemos que juntar agua, comprar botellas de agua. Igual nos gastamos lo que tenemos que gastar. Muchas gracias, señora. Ahí está justamente la molestia, la preocupación no solamente de acceder al oxígeno, sino también de poder justamente pasar todo este tiempo, días, en la calle, sin poder acceder al agua, a un baño. Y con la esperanza de que abran las puertas justamente la distribuidora para poder tener el acceso. A ver, vamos a tratar de conversar justamente con una señora Nicolás que nos comentó que el día de ayer hubo un milagro. A ver si nos permite. Nathalie, quiero comentar el milagro que tuvo ayer tu familiar, tu hermana, porque Nicolás llegó una persona solidaria con oxígeno y buscó a alguien que lo requiera. Aquí hay muchos candidatos que necesitan oxígeno, pero justamente quiero consultarte esto, Nathalie, bienvenida exitosa. ¿Qué fue lo que sucedió el día de ayer? Que mi hermana ya no tenía oxígeno y vino una persona, eso de la una, dos de la tarde, ofreciendo oxígeno y me dijo que me podía ayudar, ¿no? Pero si la verdad, si lo necesitaba y me llevó hasta la casa de mi hermana y lo dejó ahí el oxígeno. Él quería comprobar que efectivamente tu familia está afrontando un cuadro difícil de COVID. Sí, y me dijo que me iba a ayudar con un balón más y me lo prestó para traerlo acá. Y así pedirles solamente que nos ayude, ¿no? Más que todo por las personas que de verdad lo necesitamos y aparte que se están muriendo por esperar, ¿no? Ahora, este balón de oxígeno que se te entregó y pudo abastecer a tu hermana de 38 años, me has comentado, súper joven, pero en estos momentos, ¿ella tiene oxígeno? No, ya no, ya. Son las 8 de la mañana que ella no tiene oxígeno. Solamente pedimos que nos ayude, ¿no? Y Nicolás, ella nos justamente conversábamos que tienes una prima que se ha ido hasta Huacho y que va a llegar al mediodía con ese balón que necesita tu hermana. Sí, va a venir a las 12 del mediodía, ¿no? Con un balón de oxígeno para ella. Solamente le rogamos nada más en esos transcurso de esas horas que no le pase nada. Ella tiene que esperar hasta el mediodía y este balón que va a llegar de Huacho, ¿hasta cuánto, cuántas horas le va a durar? Solamente dependiendo cómo lo calcula ella para que no se consuma rápido. Y luego nuevamente la búsqueda de en otro lugar. Sí. Muchas gracias, Natali, por tu testimonio. Porque justamente aquí en Nicolás se nos dijo, la prensa viene a lucrar con nuestro dolor. La prensa solamente viene a mostrar los problemas, pero no busca soluciones. Y justamente lo que le comentaba y conversábamos con ellos es que nosotros visibilizamos este problema. Su prima está viajando hasta Huacho, haciendo un viaje interprovincial para traer oxígeno. Esto le va a durar horas, hasta las 8 de la noche quizás. Y luego, bueno, luego no, ni bien llega ese balón van a tener que seguir buscando porque es algo que no para. Y ellos están en la calle, están moviéndose de aquí para allá. Son horas que no trabajan, horas que están cansados y están en estas circunstancias. Y lo que exigen, y evidentemente es respuestas, plantas de oxígeno que hasta el momento todavía no es suficiente para poder abastecer a todas las personas que se encuentran aquí. Es la realidad que se vive, Nicolás, molestia, dolor en las calles del Callao y en las puertas justamente de la distribuidora de oxígeno que permitía acceder a este recurso y que ahora deben esperar hasta el día lunes. Así de información en vivo para Exitosa 95.5 desde el Callao.